Para quienes compartimos Los principios de fe, principios y valores muy similares a los que se practican en la iglesia mormona Pero que además nos hacen diferenciar de aquellos quienes practican la fe mayoritaria de los mexicanos Es un motivo de profunda satisfacción en lo personal El poder conocer estas instalaciones del templo en la ciudad de Tijuana Que dicho sea con toda claridad es un motivo no solamente de satisfacción Pero también de mucho orgullo el saber que la fe puede demostrar excelencia Y no solamente excelencia sino calor humano y calidez en todos aquellos que han tenido bien Darnos esta visita Por lo cual es un motivo de gran satisfacción el conocer y el poder experimentar Lo que yo he definido como una probadita de eternidad Ahora que tuvimos la oportunidad de visitar Me sentí muy atendido, me sentí muy privilegiado Porque fue una invitación que nos hacen a través de asuntos religiosos de aquí de la ciudad de Tijuana Muy hermoso, muy maravilloso Nunca me había tocado estar dentro de un edificio tan precioso, tan bien detallado Yo creo que esto Dios está haciendo algo en nuestra ciudad Porque por años, yo tengo 40 años ya que pertenezco a la Alianza de Pastores Y nuestras oraciones han sido de ganar a Tijuana Que Tijuana sea cambiada, sea transformada Y yo creo que a través del corazón de Dios Del deseo que Él tiene para esta ciudad Se va a lograr, pero comenzando la unidad con nosotros entre los pastores Para mí la experiencia fue como estar en la eternidad Aunque sea por breve tiempo Es una experiencia extraordinaria saber que la excelencia que ha representado todos los principios del reino de Dios También se pueden materializar en esta tierra, en esta humanidad No solamente con la belleza de sus instalaciones, la perfección de su concepto arquitectónico Pero sobre todo también con la calidez y con la calidad de aquellos que son templos humanos De aquellos que nos recibieron y nos atendieron Aquellos miembros de la congregación de los santos de Tijuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!